Hacé como Petro y Cairo, si de cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Seguimos en la tarde en casa. Ya viene y ya está con nosotros, mejor dicho, el fiscal retirado Gustavo Subía para hablar de seguridad. Pero antes les quiero decir que Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o para las personas que viven solas. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón. Y con Gustavo Subía vamos a hablar del tema de estas horas, tema central de la campaña, además del tema económico, el tema de la seguridad y sobre todo porque además hay un plebiscito y tenemos que tomar también una decisión con respecto a si modificar o no la constitución para, de acuerdo a quienes impulsan este plebiscito, mejorar algunos sistemas de seguridad. Gustavo Subía, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. A la orden. Y además se viene con una campaña que es bastante, digamos, pintoresca, si iba a decir seductora también en el sentido de que llamaba mucho la atención, que dice, conocemos el paño con el objetivo precisamente de mejorar la seguridad en tres términos, ¿no? Que tienen que ver con la corrupción, con la ineficiencia. Largamos por ahí, yo te lo traía preparado, este va de regalo para ti. Bueno. Cuando uno tiene poca economía, tiene que abusar el ingenio. Y una de las formas de abusar el ingenio es un paño de piso que tiene su origen en alguna anécdota con algún colega tuyo en otro canal que no viene al caso. Pero, básicamente, lo que hay que limpiar. Y aquí hablamos de limpiar delito, corrupción e ineficiencia. Tú sabes que a veces la ineficiencia es peor en este momento, capaz que ahora podemos hablar. Y bueno, el número de nuestra lista, la 9007, que también tiene su pintoresquismo para poder hacerlo recordable. Muy bien, muchas gracias, Subía. Así que, este es para ti. Perfecto. Entonces, usted conoce el paño, ¿no? El término tiene que ver con la experiencia suya, obviamente, en la vinculación con el delito, ¿no? Ahora, delito, corrupción e ineficiencia. ¿Por qué están vinculados o cómo, de alguna manera, se retroalimentan estas cuestiones? Mira, en estos últimos días yo estoy observando que en los términos de la campaña, en una forma u otra, por el tema seguridad, empiezo a observar que todos los candidatos, de alguna forma, empiezan a tener una concepción más represiva. Me parece bien, me parece, a veces, me parece un poco tarde. Yo lo vengo hablando hace muchos años, incluso antes de dejar la fiscalía. Y siempre insisto en lo mismo. El problema está acá. El problema es, o filosófico, o ideológico, o de pensamiento, como tú quieras llamarle. Como pueblo, como poder legislativo, sobre todo, como poder ejecutivo, no hemos tenido, frente al delincuente, una posición clara. Nuestra posición ha sido, muchas veces, de gran comprensión del delincuente y del delito. Y hemos, esto, por supuesto, en estos últimos dos años, con el Código de Proceso Penal, hizo un incendio en el Uruguay. Pero ya había concepciones que años antes iban abriendo con puertas y no lo supimos enfrentar. Y el delito es como la enfermedad. Lo tenés que enfrentar, a veces, incluso, con alguna injusticia. Y ahora te lo explico por qué. Porque la concepción, sobre todo de la izquierda, ha insistido en que el responsable de los delitos es la propia sociedad. Que la falta de inclusión, que la falta de educación, que la falta de controles también, provoca que crezca el campo fértil para el delincuente. Y hay un porcentaje, y hay un porcentaje, y yo lo acepto, de razón en esos dichos. Un porcentaje. ¿Qué pasa? Ese porcentaje, que yo lo ubico, con mi experiencia de 40 años casi de fiscal, que yo lo ubicaría en un 5%, de casos donde, efectivamente, una familia disfuncional, un estado completamente ausente, provoca determinadas situaciones que salen individuos, muchas veces incluso con un perfil psicopático. Pero hay otro enorme porcentaje, y ahí viene el dolor que yo todos estos años vengo sintiendo. Hay un enorme porcentaje, que te lo digo en coloquial, son vivos. Está lleno el Uruguay de personas que aprovechan la coyuntura, muchas veces abogando o diciendo, bueno, yo soy, ellos mismos, yo he tenido delincuentes que ellos mismos, el primer speech es, bueno, la culpa es de la sociedad, que no me dio esto, que no me dio lo otro. Bueno, un gran porcentaje de vivos que no solamente hacen al delito de calle, hacen al delito de clase media y al delito de clase alta, que tampoco se persigue en serio en el Uruguay. Por favor. Entonces, lo que yo postulo es, tenemos no que severizar, sino que cumplir con normas que están y que se les ha quitado contenido. Por eso, y en ese sentido es que cuando habla de mayor represión, es una palabra que cuesta también asumir, porque muchas veces viene, obviamente, acompañado del abuso de poder o de la comisión de actos injustos. ¿En qué sentido se enmarca la mayor represión para usted? ¿Qué debería suceder? Ciertos ejemplos a veces clarifican las cosas. Nosotros tenemos que el delito de rapiña, que a mi juicio es el más exegrable de los delitos, por supuesto que hay delitos sexuales que motivan mucho más a las personas a la repugnancia, pero el de rapiña está a esto del homicidio, porque la persona va armada, porque está deteriorando incluso el pequeño comerciante. Yo he tenido casos de gente que cierra su negocio después de haber tenido 20, 30, 40, terrible. Ese delito de rapiña tiene una mínima de 4 años de acuerdo al Código Penal. Y en general se cumplía con una pena severa, importante, que puede llegar incluso a los 16 años. ¿Qué pasó? Con estas nuevas modificaciones que hicieron del Código de Proceso Penal, el delincuente, que es habido en un 3% de los casos, tú sabes que cada 100 delitos se descubren 3%, 100 delitos denunciados, los cometidos son muchísimos más. Entonces, agarrás tan poquito, y lo poquito que agarrás, que se le debería de haber aplicado ese 4 años de mínima, hoy hay mecanismo para que el delincuente pueda cumplir muchísimo menos en prisión y tenga libertades y beneficios escarcelatorios a granel. Entonces, ¿qué le sucede al delincuente? El delincuente, que como te decía hoy, en un 95% no es nada bobo, hay un 5, un 8% de delincuentes que están, ellos mismos los dicen, fisurados, que son los primeros que caen, además. El delincuente que no es para nada bobo, siente en su piel rápidamente esos beneficios. Y entonces, sabe que la probabilidad de caer es de un 3%, que la probabilidad de que le apliquen una pena en serio, hoy no está, hoy es todo con descuento, con combo, con proceso abreviado, con suspensión condicional del proceso, con libertad anticipada, con descuento en las cárceles, si va... Entonces, el delincuente hoy lo que siente es que el riesgo que está sufriendo en esta sociedad es mínimo. Ahora, ¿y cómo se vincula eso que está diciendo con el hecho de que ha aumentado la población carcelaria y que inclusive el propio fiscal ha hablado en eso en términos de saldo positivo, a pesar de que en realidad que haya más presos no debe ser un saldo positivo para la sociedad? Pero, ¿cómo se condice esto de que la población carcelaria ha aumentado en el último tiempo si son pocos los que caen? ¿O caen los que no deberían caer? Es que discrepo, ahí tengo que discrepar contigo radicalmente. Bueno, es una pregunta. El aumento de la población carcelaria se dio en centenas de presos. Estábamos en 2017, sobre la base de 10.000 y pico de presos, y hoy estamos en 11.000 y poco. ¿Cuánto se multiplicaron las rapiñas del 2017 a hoy? Se han multiplicado ya casi en un 80, 90%. Tendríamos que tener muchos más presos. Yo sé, sé, que la concepción general es que tener mucho preso para una sociedad es sinónimo de que esa sociedad no está funcionando. Y yo te explico mi razonamiento que es diferente. Y dice así, tener mucho preso después que tú implementaste políticas eficientes es un problema. Pero cuando tenés estas políticas ineficientes, el mucho preso, que en realidad no es mucho preso, del 2017 a hoy apenas unos centenares de presos, que incluso el discurso del fiscal de corte en su momento no lo entendí, porque él por un lado dice que aumentaron, y por el otro lado dice que ese pequeñísimo aumento de alguna forma sacia las expectativas de los que queremos mayor represión. Un discurso muy complejo, pero a lo que apunto. Tendríamos que tener una política de shock donde al principio los presos se van a aumentar, pero luego con los años o con los meses, pasa lo mismo que en una clase. Cuando una maestra entra a una clase y observa a 30 niños que se están mordiendo, masacrando, porque eso de las dulces palomitas queda para la mitología. A los niños vos los dejás sin control y empiezan problemas a veces profundos. Entonces, la maestra entra, los primeros minutos tiene que aplicar un régimen mucho más duro de que habitualmente aplica. Van pasando los minutos y luego pasan los días, incluso los meses, los chiquilines conocen a esa maestra que se impone como debe ser y decrecen enormemente los actos contra esa autoridad. Con los delitos pasa exactamente lo mismo. Y no tiene que ver la reincidencia, no tiene que ver el círculo del delito también en que haya menos o más presos en el sentido de que aquellos que dejan la cárcel puedan encontrar verdaderas herramientas o inserción laboral o que haya... Y eso, bueno, tiene que ver con la educación y no tanto con la represión, tiene que ver con las condiciones de las cárceles. Tú tenés dos patas. Una pata es educación, posibilidad de inserción, trabajo. Y la otra pata es represión. No existe un país del mundo, a pesar de lo mal que hablan en todos lados de las cárceles, que te imaginarás que hablar de cárceles bonitas es una contradicción en sus términos. Por más cárcel alemana o cárcel noruega, cárcel es cárcel. Por favor, no empiecen con las hipocresías que comienzan, ni americanas ni te cuento. Tú tenés que determinados saldos de presos son necesarios en cualquier vida social. Incluso los países socialistas y comunistas que pregonan justamente una ideología contraria al capitalismo que dicen que es el sistema opresor, Cuba tiene 700 y pico de presos cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos sobre los 298, 300. Quiere decir que Cuba está en el doble que nosotros. Y cuando la crítica es ideológica y dice ¿cómo el Estado uruguayo tiene...? Pregunta en Cuba. Pregunta en la Unión Soviética, hoy ex Unión Soviética lo que aquello era. Quiere decir que no existe sistema donde no deba de existir la represión. Lo ideal es que la educación, como sucede en muchos países escandinavos, la educación, la inclusión social, y lo que no se dice, la represión desde los primeros niveles. Tú andá a Noruega a tirar papeles, a vaciar un contenedor de basura, como acá te vacían, o a dormir en la calle. No funciona. ¿Por qué? Porque la educación en valores va de la mano también de la educación en actividad laboral. Bien, hacemos la pausa y vamos a volver a hablar entonces sobre algunos temas que está planteando modificar. Hay 37 medidas de seguridad que Subía quiere implementar para poder modificar esta situación. Y también hablar un poquito sobre las propuestas que están hoy sobre la mesa de la reforma constitucional. Correcto. ¿Cuál es la posición? Les quiero decir que a la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga industria uruguaya porque aquí apoyamos la mano de obra uruguaya. Ya venimos. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados. Si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano. Es queso queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica. Fabricación nacional con tecnología alemana.